¡Una ilusión! ¡Muchachos de la banda! ¡Les soltamos! ¡Y una vez el sol! ¡Les suelen! ¡Ya le trae fuerza en las piernas! ¡Listo! ¡Váyanles el trato exclusivo! ¡Eso es todo lo que perrecía! ¡A los codos de Rancho La Catedralia de Federico Figueroa! ¡El muchacho lo pidió y ahí lo tiene ya! ¡Trabaje ese bandón! ¡Está pegadito! ¡Al panel de Sevilla! ¡Trabaje a los tijeros de la venta! ¡Hacemos trabajo en equipo! ¡Se llama Sartre Guerrera! ¡Caballeros de la monta de Cárez Juárez Santiago! ¡Es la historia que nace desde el descanso! ¡Caballeros de la victoria! ¡A quién lo tenemos! ¡Trabajéselo! 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 ¡El don tendrá que entrar a pedir de boca! ¡Perdir de boca! ¡Para que luches chicas fuera de un ser la nota! ¡Es un ejemplar muy grande de mucha corpulexia! ¡Se va a llenar su peso! ¡Y está recuegándose ya la salida! ¡Estamos ya la salida rápidamente! ¡Caballeros de la monta de Cárez Juárez Santiago! ¡Qué tipo! ¡Vanqueros, muchachos! ¡Salen, galera, caballeros de la monta! ¡Listo! ¡Cuenta, señores! ¡Se hable la gloria! ¡Aquí está el muchachito! con una marcha laticana y el obvio se va a estar peleando este es el subverso el drama que hemos hecho hay que hacer que ha sido vamos a hacer la taza aquí tenemos al hombre en una ciudad del arte en una ciudad de la ordinaria ahora se han terminado con la puerta abatelo, abatelo hay que ir a la dieta básica este es el pez que gire duende, duende señoras y señores aquí bien cabe el dicho que el hombre no se mide por su tamaño el hombre se mide por sus vivencias y hasta siempre grande duende la vida, sinhorabuena, felicidades muchachos de la nueva camada sangre guerrera, caballeros que lo junten papalito, maricito, se me dice siendo los mediales, pues el quinto todo me comunicaba viene el todo de la madrina adelante mi amigo la morena ustedes tienen por allá la secuencia de la cual seguir en esta noche